He visto el borde de este precipicio que se esconde entre lágrimas y páginas Para evitar el golpe de una caída libre sin ames busca el perdón de ti mismo sigue firme para no perder el norte Para ser el que responde ante la adversidad no, no se puede ser tan torpe No debes de buscar siempre un porqué Ya en el cole se compite que ganar, elegir donde pones en clase adelante o atrás Luchar para que no te pisen, dicen que la vida es dura, conocí colegios en la UBA Donde importaba una mierda, tu estatura, tu cultura, solo quieren tu cartera Para estar por encima de ti a la chepa, malote de mierda, mira el resultado Estás tirado en la calle, recogiendo lo sembrado Con mi hermano por el descampado, volaban las piedras y gitanos Con bolsos robados yo era un puto enano y en el parque de mi casa se juntaban por caballo Veía jeringuillas de camino al mercado Mi vieja curraba de sol a sol para poder llegar al pago Del piso para salir del paso de un mal trago De un amargo sabor del que se deshizo gracias a su voluntad Lo que nos quiso, yo lo que pudo, nos hicimos duros tras cada apuro, cada susto Por peleas o por robos, por las bellas o los porros La primera vomitona por acos y no tan críos, joder Cambié mis muñequitos por el fuego pa' poder jugar con él, ven A mi escondite siempre tuve un hueco, soy aquel que lejos de su suerte Pudo hacerse fuerte y conocerse, siempre ante un papel desde los veinte He visto el borde de este precipicio que se esconde entre lágrimas y páginas para evitar el golpe Y una caída libre sin amnes busca el perdón de ti mismo sigue firme para no perder el norte Para ser el que responde ante la adversidad no, no se puede ser tan torpe No debes de buscar siempre un porqué No sé cuántos colegios he pisado tras mi puerta por los gritos he pensado que pasaba No estudiaba en casa, ni vieja no estaba Tocaba ser maduro y responsable desde pronto, pero no nos importaba Los líos en el cole o en la calle nos marcaban, verás, como recuerdas esos días Con engaños, con los años no te fías, son extraños los recuerdos y existía Esa parte de una infancia fría, pero del entorno siempre se aprendía No lo cambiaría, sé quién soy, no tengo todo en orden, pero no busques un porqué Me perdería tantas veces en un bosque, no perder el norte No estaré solo en la cima de este monte, voy a darlo todo Lágrimas y páginas el sitio en que me escondo He visto el borde de este precipicio que se esconde entre lágrimas y páginas para evitar el golpe Y una caída libre sin amnes busca el perdón de ti mismo sigue firme para no perder el norte Para ser el que responde ante la adversidad, no, no se puede ser tan torpe Un porqué, un porqué Un porqué, un porqué, un porqué Gracias por ver el video.